Mañana van a estar acá con nosotros los de Quake Red Alert. Es que tengo terror. ¿Por qué? Porque ya la chuntaron una vez, aunque dicen que no se predizan y todo. Pero de verdad, ese día cuando dijeron el lunes sí fue cierto. O sea, coincidió un día después o un día antes, pero... ¿Quieres saber los detalles? A continuación, no sé si somos, mañana los vamos a tener acá con público, ¿no? Vamos a tener público. A los que quieran venir a conocer mañana los Quake Red Alert, mentirasverdaderas.cl, manden su mail, inscríbanse y van a poder venir a nuestro programa para conocer a los brasileños.